Bueno, pues hoy estoy ya en el tercer día y tengo que cumplir esto de aquí, ¿vale? Entonces, este, ¿dónde es? Vale, este es de aquí, no, no, este no es de aquí, entonces, tiene que haber un permiso de entrada, ¿vale? Mira, permiso de entrada de dos meses, válido hasta, vale, bueno, dos meses. No tiene mucho sentido porque estamos en, estamos en noviembre y no cuadra. Pero, ¿cómo que hay datos coincidentes? Esto no, pues no, bueno, no sé. Yo esto, a ver, pasaporte, para presente se otorga acceso temporal, tal, 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 todos los números coinciden con cuadra, vale, venga, Este se lo ponemos, se lo ponemos, sí, a ver, pasaporte es de esta persona. Ah, bueno. Ahora. No, pero, ah, no, esto está, ah, vale, no, perdón, este es el pasaporte. Pasaporte y el permiso. Venga, va. Vale, a ver qué pasa. Hola, señor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy a quedarme aquí, vale. Esto siempre, a mí esto me lo han preguntado pocas veces, pero sí que me lo han preguntado. A ver, vale, ok. A ver, ahora, ok, para siempre, dice, duración para siempre, válido, hasta el 11 de, no, no, aquí, aquí sí que hay una discrepancia, estamos en noviembre. Dice, duración para siempre, esto es mentira, esto no puede ser. Entonces, a ver, señor, lo siento mucho, pero aquí a usted le han falsificado esto. Discrepancia, vale, ok. No puede entrar con documento, no he podido venir antes, pues no, pues lo siento mucho. Aquí son las normas, vale, pues muchas veces, si te das cuenta, muchas veces, esto es un poco para todas las cosas de la vida, ¿no? Entonces, le damos a... Este juego es mejor para jugarlo sin hablar. Hay más personas como yo que necesitamos estar concentrados. Lo siento mucho, señor. Pues nada. Bueno, ya lo vamos entendiendo un poquito. Y ahora, cuando tenga tú el mapa de los, digamos, de los países estos ficticios, pues mejor. Papeles. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Turismo, a ver, duración. Buenos días, vale. En Estados Unidos, si vas de turista, te preguntarán, ¿viene aquí a buscar trabajo? Y la respuesta es decir, no, 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 a ver, esto no, no, no es el ticket solamente. Entonces, aquí, a ver, el ticket no es, no es decir, hace falta el documento este de entrada, porque este tío es de otro país, es de Emporia, entonces, no, lo siento. Esta gente, seguramente, sabía que necesitaba el ticket, pero el ticket ha sido denegado porque cada día cambia la legislación. Entonces, no, lo siento. Con el ticket ya no es suficiente. Muy bien, hágase con un permiso, a la mierda, a la mierda de eso, y te ha pagado un pastizal, pues claro, poco lo que pasa, ¿vale? Bueno, pues eso, lo que decía, que realmente, pues, cuando cambia la, al final, mucha de estas personas, pues como que, yo no podría trabajar en este, en este trabajo, ¿no? Pero bueno, a ver, Anderagunov, Peer of Dragunov, vale, ok, el trabajo de dos meses, pero está caducado esto, esto está caducado, esto está caducado. Buah, soy Dios, ha caducado, que me lo he visto, es una rata, pues no, amigo, yo lo siento, lo siento, ¿vale? Es decir, aquí nos ponemos en modo aquí duros, y ya vamos pillándole el truco al juego este, o sea que muy bien, venga va, y... Y hasta afuera, al carrer. Venga, y a uno más. ¡Hola! ¿Motivo de su viaje? Vengo a ver a mi hijo que hace seis años, vale, ok, a ver, viene a ver al hijo, esto no es válido, es decir, esto es anterior, lo siento mucho, pero esto es falso, no sé si se lo habrán... Esto es anterior, ¿qué ha pasado aquí? Por favor, déjame pasar, mi hijo me espera, aquí es cuando, bueno, fijaos que... Claro, yo es que no puedo pasar, yo no puedo jugar a estos juegos, porque aquí le diría aprobado, pero si nos ponemos rígidos con la legislación, fijamos que muchas veces la legislación no tiene por qué estar relacionada con los derechos humanos. No sé, también es verdad que puede estar engañando, así que... Yo le dejo pasar, pero no me pagan dinero y no puedo cuidar de mi hijo, entonces, pues si os dais cuenta... Vengo a vivir aquí con mi mujer, pues muy bien, enhorabuena, a ver, aquí, venga. Vale, válido, vale, que esto es válido, esto es válido, esto está bien, a ver, el código... El pasaporte no concuadra, ¿eh? No sé si esto se puede ver así. Ok, joder, qué grande, me he dado cuenta y todo. Hay dos números diferentes, ¿qué pasa? Debe ser un error, el documento es válido. Pues no, es un error, y si hay un error, el documento no es válido. Pues eso, este juego es muy bueno para jugar en clase y para comentarlo y tal, ¿eh? Lo que molaría es que no hubiese como tiempo, fuese un poquito así como más tranquilo, un juego así como más tranquilo, para comentarlo. A ver, hola señor, motivo de su viaje, ¿qué dice? Me mudo a este país, pues muy bien, bienvenido a Tosca. A ver el pasaporte... Sí, está bien el pasaporte, válido hasta tal... Vale, este parece válido, por fin, creo que llevaba como 3 o 4... Eh, joder, pues bienvenido señor. Bienvenido señor. Y ahora me dirá, ¿ha pasado algo? A ver... No. Oye, estoy ganando dinero, ¿eh? ¡No! ¿Qué he hecho? Ah, que era un hombre. Bueno... Ah, que me he dado... Claro, que ponía que era mujer o algo así. Ah, no, no, nombre. Vale, 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 que el nombre fallaba. O sea, era como diferente. Sí, hombre. Tío, un buen intento, tío. Un buen intento, pero no. O sea, no, 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 tío. No, no, no. O sea, lo siento, lo siento. A ver, aquí. Y aquí, ¿qué se hacía? Aquí, ¿qué se hacía? Ah, vale. Eso. Claro, es que esto es mentira, tío. Tiene una pésima falsificación, exacto. Sí, que va, buenísimo, dice. Este lo ha hecho por el cachondeo. Este lo ha hecho por el LOL. No me jodas, tío. Venga, va, 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 por favor. ¿Qué? Va, tío, que tengo que trabajar, joder. Ah, ¿y por qué no me deja? Pero, ¿por qué no me deja? Que sí, vale, vale, que sí, vale. Ya, ya ahora, fuera. Pero, ¿qué no me deja? A ver. Si era uno doble, a lo mejor. No. No. Pero, ¿por qué no me deja? Discrepancia, vale, vale. Que sí, que es una falsificación, que sí. Pero que... Que te quiero tirar, que no me dejan. ¿Por qué no me dejan? Señor, señor. Ah, no, claro. Estoy tonto, estoy tonto, tío. Estoy tonto. Claro, yo se lo quiero dar, pero claro. Se lo tengo que poner esto. Aunque sea una pésima falsificación. Vale, vale, perdón. Que sí, que sí. Vale, vale. Vendré con uno mejor. Venga, suerte. Me encanta. Este team han caído bien. Venga, va. Aquí acabamos ya con este juego. Venga. Va. Sus papeles, va, que... Esto ya se acaba. Venga, a ver. Esto yo creo que... No, esto no es... A ver. No, pero esto no es de... Ah, Storska, vale, vale. A ver si es como... Región de Altam. Vale, sí. Este es uno de aquí, del de Astorska. En principio... Bueno, tenemos... Sí, yo creo que sí. Tenemos... Ahora, a lo mejor no hay una región de Altam. O Altam. Pero bueno. Vamos a... Total, he terminado ya mi trabajo. Supongo que estará bien. Gloria. Storska, vale, vale, vale. Joder, ¿por qué? Ah, que la región no es... Vale, vale, vale. Joder. Y ahora al alquilar, subido. Madre mía, pero... Esto qué locura es, tío. Ah, pero esto qué hago. Ah, vale, que es como que... A ver. ¿Y por qué marco yo esto? Ah, vale, que es porque para... Para gastar dinero. Pero si no tengo dinero. Qué locura de... Qué locura de juego, tío. En fin. Bueno, gente. Que nada, que... Creo que voy a morir aquí en este juego, eh. Venga.